Ahora tiene Por costales ¡Eso! Todos lindis en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles baja de rato Y regresa con un dineral Él recibe el dede de arriba Y las cumple como de hogar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada Que nunca hay noche pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por todo Choloteca Con la magia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre tiene derribando el proyecto Con las leyes o con el patrón pero luego en la sobre Y a las leyes o con el abuelo ¿Quién? 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 5